Música Buenos días al Dr. Junior Espinosa, ¿cómo está todo? Buenos días a Carlos y buenos días a la audiencia de la revista 110. Realmente que, igual que la semana antepasada, estamos a la espera de qué ocurrirá con María, que parece que de una u otra forma nos va a afectar. Esto provocó que el presidente de la República suspendiera o acoltara el viaje que hizo el pasado domingo a la Ciudad de Nueva York para participar en la 72 Asamblea de la ONU. De hecho, hoy tenía previsto un discurso en la Asamblea que tuvo que suspender en el producto de esta situación. Vamos a seguir apostando a que ocurra lo que ha pasado en los últimos años, que hemos tenido la suerte de que estos fenómenos se alejen de la República Dominicana, que aunque no nos llegan los vientos, un poquito de agua siempre nos toca. Y mantenerse alerta a las orientaciones de las autoridades, claro, como te digo, sin caer en pánico, sin caer en pánico. Saber que en estas fechas estamos propensos a ser impactados por cualquier fenómeno de esta naturaleza. Por lo tanto, es un llamado a aprender a convivir con eso. Que no nos volvamos locos cuando nos anuncien la posibilidad de que entre al país un huracán. Claro, esto no quiere decir que seamos descuidados, sino estar siempre prescabidos y atentos a las orientaciones que den las autoridades para lograr que si llega el impacto sea lo menor posible en términos de pérdidas materiales y sobre todo en términos de pérdidas de vidas humanas. Que en definitiva, de todo es lo único que no se recupera. Por lo tanto, hay que hacer conciencia de eso. A pesar de que aparentaría de que en nuestro país, cada día que pasa, el valor de la vida se disminuye por la cantidad de hechos de violencia que percibimos, a veces sin un causal que te convenza de que deba terminar con un conflicto que le quite la vida a una persona. Pero es parte ya de una cotidianidad que lamentablemente se ha ido acentuando y que parece que nos hemos estado acostumbrando a eso, a ver que por nada una persona pierda la vida. Pero aún así, he dicho, hay que reivindicar el valor de la vida, entender que es el bien más preciado y que no puede ser dispuesto por alguien, por cualquier quítame esta paja, como ocurre actualmente en el país. Pero volviendo al tema de María. Pero también, siguiendo con el tema de María, y ahora que tú tratas el tema de la posición que debemos asumir, vamos a ver, yo digamos ahora mismo que el liderazgo del colegio médico podría estar a prueba en este momento. Están convocando a un paro de hospitales para mañana. A ver si ese liderazgo de Waldo Ariel podría ser útil también para una cosa beneficiosa, como por ejemplo para coordinar una acción preventiva en caso de que se necesite por el paso de este fenómeno. No ha habido un pronunciamiento acerca de qué debe hacerse, porque nosotros siempre vemos que el colegio médico lo que hace es que llama huelga, pero nunca, no recordamos un paso, un llamado del colegio médico a que toda la clase médica, sin importar por lo que esté pasando, piense primero en la población para ponerse a la orden en caso de que se necesite con este huracán. Mira, a que a mí me gusta agarrarme de las circunstancias para entrarle a la gente, a los movimientos. Aquí hay gente que no pierde tiempo para atacar todo lo que es gremio, ya sea de profesores, ya no importa, no pierden tiempo. No, pero lo que quiero decir es que el llamado sería a que el colegio médico, dada la situación y la posibilidad real de que este huracán nos impacte con agua o con brisa, que suspenda por el momento su demanda, sin entrar para mí en mayor consideración, porque muchas veces nosotros partimos de premisas sin saber en el fondo qué pasa, qué es lo que está provocando este movimiento huelgario, es responsabilidad de los médicos o del gobierno. Yo creo que necesitamos más información, pero apostar a que en estas circunstancias vendrán más días, el mundo no se va a acabar si no hacen un paro mañana. Entonces, llamarla a la cordura del colegio médico es lo que me planteo sugerir en este momento, porque somos muy dados, Carlos, te lo digo. Cada vez que se habla de sindicatos, de organizaciones, aprovechar cualquier coyuntura para entrar. Pero lo que pasa es que esas son organizaciones que no se pueden castigar con votos, son organismos que se eligen entre ellos y las consecuencias de sus actos recaen sobre la población a la que ellos deben prestarles servicios. Yo creo que nosotros solamente vemos los malos de este tipo de organización, me parece. Y yo creo que hay que entender que los profesionales, los obreros, necesitan un mecanismo de defensa ante sus empleadores. Entonces, no se puede satanizar, porque la tendencia es a satanizar todo lo que es gremio, a satanizar todo lo que es organización, a satanizar a todo el que exige derecho y respeto. Entonces, yo no me presto en todas circunstancias a eso, Carlos. Pero que le caigan a pedrar al palacio en vez de dejar de atender a la gente en los hospitales. Ay, Junior, tú no sabes lo duro que es una buena gente que tiene que ir, por ejemplo, hacerse un tratamiento fijo o que tiene pautado una cirugía para un día determinado. Una cirugía que a veces ha tenido que esperar meses para hacerse... Tú estás reduciendo la discusión al hecho de mañana o la huelga que hicieron hace unos años. Y yo estoy reduciendo el tema, la importancia de las organizaciones que cometen error en su desarrollo. Y a veces persisten, es verdad, pero eso no las invalida, ni nos plantea que las sociedades deben vivir sin contrapeso. Porque lo que se persigue en el fondo es eso, que no hay un contrapeso para dejar que el que tiene el poder haga y deshaga como le dé la gana. ¿O tú te crees que la situación que viven los trabajadores en República Dominicana existiera o si existiera una organización sindical lo suficientemente fuerte y responsable no sería diferente? ¿Tú crees que es justo que República Dominicana mantenga salarios similares a los de hace 25 años? ¿Por qué se da eso? Porque no hay un contrapeso, pero nos encargamos, aprovechamos los errores que cometían los sindicatos para acabar y entrarle. Y a pesar de que tenemos una ley que permite la organización sindical, quien habla de sindicatos en las empresas de la República Dominicana, termina siendo expulsado. Termina siendo expulsado. Yo pienso que hay que validar la necesidad de los contrapesos, porque son los que en definitiva pueden contribuir a que la situación pueda mejorar en los diferentes espacios. Claro, tienen que asumir responsabilidades y entender también el momento en que se vive, para no salir a veces con posiciones que puedan resultar ser difíciles y a veces ser incomprensibles. ¿Cómo parecería el tema del movimiento a paro que se está planteando el Colegio Médico? Que no sé si estaba previsto antes de que se anunciara la tormenta, la tormenta, pero independientemente de eso y de las causas que ellos puedan y motivos que puedan tener, es un asunto de prudencia suspenderlo y dejar que el personal médico que le corresponda trabajar no solo actiene las emergencias, sino que cumpla con sus labores cotidianas y normales. Eso es lo que debemos apostar en este momento. Y la discusión sobre los sindicatos, las organizaciones, los gremios, se puede hacer más adelante, yo creo que es interesante, Carlos. Claro, claro. Porque, fíjate, la salida a CDE, se entendió que el problema de CDE era Citracode, y se acabó con Citracode, y yo no sé si la CDE y si el servicio eléctrico mejoró definitivamente a partir de ahí o si el problema era Citracode de verdad. No, no, a fin de cuentas es tiempo a... Entonces, yo creo que uno tiene también, porque a veces sobre la base de tomar determinadas acciones, se justifican estrategias y planes que terminan socavando, reduciendo lo que son los contrapesos en las sociedades. Bueno, señora. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes. ¡Gracias!